A veces me elevo A veces del viento, a veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil Sentir como siento, sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles, a veces soy tuyo y a veces de nadie Hay veces te juro de veras que siento no darte la vida entera Darte solo esos momentos porque es tan difícil Vivir solo es eso, vivir solo es eso porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas Me encierro en tus ojos, las puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo Entiendo mi vida, se entienden los versos Que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto No enciendas las luces que tengo desnudo Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve No me limita la piel cuando nadie me ve Puedo ser o no ser cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos tras puertas abiertas A veces te cuento, porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces me empiento No me tiembian la piel cuando nadie me ve A veces te cuento, porque este silencio A veces te cuento, porque este silencio A veces te cuento A veces te cuento Gracias.